Entonces, una de las partes fundamentales están bien para arriba. Pregunto a la otra parte, a los estrellas, a los reinas, a todos de esta noche, a los egresados. ¿Están preparados para comenzar esta noche, egresados? ¿Cuánto fue? ¿8.50? No, no, no. ¿Qué dice acá la mesa? Tranqui, muy tranqui, no. Vuelvo a preguntar de vuelta para comenzar, para la primera entradita, para los encargados de romper el hielo. Quiero que todos los egresados me den esas ganas de comenzar esta noche. Noches de egresado del parro. ¿Los egresados están preparados para comenzar esta noche? Ahora sí, ahora sí. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estamos listos?